La siguiente canción pertenece también a tu primer trabajo, con el nombre de Manel y relata la historia de cómo se rompió un imen aquí cerca de Choloní. La canción se llama Al Amanecer. Al Amanecer Disparándose a lo alto Muy al fin En el cielo aquí Y es profundo Mientras tanto yo Si no hay otras gracias Mientras tanto yo Mientras tanto yo Y es profundo Mientras tanto yo Y es profundo Mientras tanto yo Que es lo que te quiero En el cielo aquí Y es profundo Mientras tanto yo Gravit De misука Y es profundo Mientras tanto yo Lo que развитyo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!